Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Sánchez. He trabajado en el tema de ciberseguridad mucho tiempo. Agradezco primeramente a WordPress Costa Rica y a WordCamp para participar en este evento de lo que es el track de WordPress de ciberseguridad. Mi tema se llama Defendiendo tu WordPress, una metodología práctica para las ciberamenazas y vamos a aprender lo que serían muchas nociones de ciberseguridad aplicadas a WordPress, muchos temas de protección, temas de procesos y algún demo que vamos a realizar a nivel de práctico en todo el curso. Inicialmente este tema está orientado a personas de introductorio. Es un tema muy interesante que les va a interesar a todas las personas que estén a nivel de entrando en el mundo de WordPress, utilizando WordPress, ya sea a nivel personal, a nivel corporativo, a nivel de negocios, etc. Este track es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy en día tenemos un inconveniente. La tecnología conlleva una gran responsabilidad para todas las personas que la utilizamos y WordPress no es una excepción. WordPress necesita lo que serían buenas prácticas para tener una buena operación. Muchas veces podríamos decir, ah, no, es que WordPress al ser software libre, al ser un CMS que ya trae un software implementado, puede que tenga inseguridad. Todo software es inseguro y no se puede omitir lo que serían los procesos de ciberseguridad. Mi nombre es José Sánchez. Iniciando con todo el tema, yo he trabajado aquí en Costa Rica con el tema de ciberseguridad, he trabajado con el tema de desarrollo con WordPress, he hecho lo que serían algunas certificaciones de ciberseguridad, Easy Council, y SC2, y he hecho certificaciones a nivel de proveedores, etc., de ciberseguridad. Y en todo ese proceso yo he aprendido directamente que la ciberseguridad es un tema muy, muy importante para todos los que estamos en este pequeño mundo de lo que es este, no un pequeño mundo, es un gran mundo de tecnología. Vamos a arrancar con la presentación para ir avanzando un poco. La importancia de la ciberseguridad. ¿Por qué es importante la ciberseguridad? Todos nos hemos puesto a pensar una vez, ala, tengo un problema con este equipo, tengo un virus, me está entrando un spam, me está entrando lo que es una página falsa, un phishing, una suplantación de identidad, me están llamando de cierto lugar, me están haciendo lo que sería un contacto para hackear mi equipo, mi cuenta de banco, etc. La ciberseguridad en todos los ámbitos hoy en día es importante, no solamente a nivel de que me están enviando un virus, me están enviando un spam, etc. La ciberseguridad hoy ha alcanzado temas muy amplios a niveles de ciberseguridad corporativa, ciberseguridad a niveles del usuario final, concientización de la ciberseguridad. Es un tema que a todos nos incumbe, no es decir que es solamente para la persona de Security Operation Center o personas de ciberseguridad meramente. La principal importancia de la ciberseguridad, un ciberdelincuente puede trabajar desde cualquier parte o cualquier lugar del mundo. Esto lo que hace que es, es que directamente sea un problema muy, muy grande para todas las personas que están conectadas a la Internet. Había un hacker que se llamaba el señor Spencer, creo si no estoy equivocado, él había mencionado que la ciberseguridad es un tema muy importante debido a que aquí todos los equipos son vulnerables. No hay ningún equipo que esté totalmente seguro. El único equipo que está seguro es el que está desconectado y metido en una caja fuerte, apagado y rodeado de guardias, es decir, de seguridad. Este tema es muy importante debido a lo que decimos, ok, un equipo que está conectado al Internet con un equipo que está funcionando en un servidor, en una computadora final, este equipo es probable, hay una probabilidad, hay algo que se conoce en ciberseguridad que se conoce como matriz de riesgo. Esta matriz de riesgo nos da unas probabilidades que existen a nivel de ciberseguridad que podemos decir que un equipo, cualquier equipo es vulnerable. Puede haber una alta probabilidad o una baja probabilidad de que suceda un ataque o una vulnerabilidad de ciberseguridad de alto impacto o bajo impacto. Entonces, esto, esto, la ciberseguridad es un tema muy grande que a largo plazo nos afecta a todos y es un inconveniente que todos los ciberdelincuentes estén conectados al Internet. Entonces, tenemos problemas todas las personas que estamos utilizando, ya sea un WordPress o otro sitio. Tenemos acá que los riesgos causados por conocimiento y prácticas de ciberseguridad deficiente. Uno de los principales riesgos y causas de las prácticas deficientes, porque hay que decir, no es directamente el WordPress el que sea inseguro, no es directamente el CMS, sino que la principal causa y uno de los principales riesgos causados por este desconocimiento y mala práxis y mala aplicación de las configuraciones de WordPress son el robo de identidad. Primeramente, pueden suplantar un sitio, pueden clonar un sitio, el robo monetario, pueden hackear un sitio. Si tenemos un WooCommerce, este WooCommerce puede ser vulnerado, pueden haber un tipo de direccionamiento, pueden instalar lo que sea un malware en el servidor que esté haciendo captura de datos, un Keylogger, un Troyano, etcétera. Y estos están adquiriendo la información que los usuarios ingresan o incluso puede haber ahí otros problemitas mayores. Pérdida de reputación, todos tenemos un sitio web, podemos ser una pequeña empresa y vamos a ver un poco más adelante lo que es el problema más grave de la ciberseguridad hoy en día con el tema de WordPress. Estamos viendo que hoy en día el principal problema es que directamente los ataques a WordPress, la mayoría no son grandes empresas, sino que están orientados a las pequeñas empresas y usuarios finales, usuarios que utilizan WordPress para ciertas cosas, blogs, etcétera, para monetización, etcétera. Y esto es un problema muy importante porque podríamos decir hoy en día la ciberseguridad a mí no me concierne porque yo soy un usuario final, soy una pequeña empresa, soy un pequeño negocio y al final en todo este tema grande de la ciberseguridad no creo que un hacker me vaya a afectar. No, no es así. Entonces vamos a ver un poco más adelante. Las ramificaciones legales todo conlleva a un problema, la ciberseguridad, una vulnerabilidad, un ataque. Todo esto conlleva lo que sería un problema muy grande, muy grande a nivel de tema legal. Vamos a decir que cada país tiene una legislación diferente, cada país tiene una legislación de ciberseguridad, pero todos conllevan a un riesgo de que la empresa, la organización, la persona, si no brinda un servicio, se revele información de los datos privados de los usuarios, etcétera, puede conllevar a una penalización o puede llevar a la desactivación de la empresa, de la pequeña organización, debido a que no cumplió con estas políticas de protección de datos. Según Sun Institute, los principales vectores de vulnerabilidad disponibles para ciberdelincuentes son los navegadores web, los clientes de mensajería instantánea, las aplicaciones web, entre los que entran los CMS y un tema muy importante a nivel también de WordPress que se llama Knowledge Privilege, que sería el tema de no existir la existencia delimitante de privilegios mínimos. Es decir, nosotros muchas veces en WordPress damos acceso a lo que sería un tema de WordPress. Tal vez estamos trabajando con un grupo de personas y a todas las personas le brindamos lo que sería el sentido de administrador, un usuario de administrador a todas las personas y ese es un problema. No todas las personas cuidan la ciberseguridad como deberíamos cuidarlo todos. Estas son malas prácticas de seguridad y de que le demos a todas las personas un rol definido de administrador y esto permita o conlleve lo que sería que hackeen nuestro sitio, se pueda vulnerar la contraseña, se utilicen contraseñas débiles y esto puede conllevar a muchos problemas. Los costos del cibercrimen actualmente a nivel mundial son de 6 trillones a nivel de año. Esto fue para el año 2021 y este costo causó lo que sería mucho, mucho daño a nivel de las empresas y no empresas grandes sino también empresas pequeñas. Hackearon lo que serían bases de datos que estaban en un servidor, hackearon bases de datos de sitios web, bases de datos de WooCommerce y esto conlleva lo que sería pérdidas monetarias a niveles de meses, de semanas, de días, de horas, minutos y segundos. Podríamos decir que vamos a ver un poco más adelante el tema de la alta disponibilidad. Todo sitio tiene que tener una alta disponibilidad. WordPress necesita estar siempre, siempre disponible en nuestro sitio WooCommerce. Nuestra plataforma educativa en WordPress tiene que estar trabajando también siempre alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque cuando un sitio se cae, cuando un sitio no está funcionando, eso afecta lo que sería la reputación del sitio, afecta lo que sería el ingreso monetario, si en dado caso monetizamos lo que sería nuestro sitio de WordPress o es de una organización educativa, un ejemplo. No podemos tener que los estudiantes no estén entrando a nuestra aplicación, a nuestro blog y todo este tema. ¿Qué es un sistema seguro? Existe algo que se conoce como SIT o SIA en inglés, que es un tema, es una tríada de seguridad. La tríada de seguridad se basa en tres premisas. Estas tres premisas son muy importantes para todo tema de ciberseguridad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que implementar siempre, 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 siempre estas tres premisas a nivel de desarrollo, de implementación de WordPress, de configuración y también de ejecución o lanzamiento. La confidencialidad. La confidencialidad es la primera premisa que dice que se restringe el acceso a personas solamente autorizadas. No hay que dar información, accesos, permisos a personas que no van a hacer el trabajo, un rol de administrador o un rol de lo que es configuración, etcétera, sino que hay que limitar los permisos. Por experiencia, yo he visto que empresas de desarrollo, desarrolladores, muchos tipos de personas le brindan a un usuario, tal vez que no va a hacer trabajos de configuración de WordPress, le brindan el acceso totalmente. Y he visto problemas muchas veces. Hay personas que hacen desarrollo de WordPress a través de maquetación con drag and drop o sistemas visuales, ya sea Elementor, etcétera. Y esto es lo que hace, muchas veces la persona edita, desconfigura o a veces entra directamente a otras cosas que causa un daño al WordPress, etcétera. Esto se debería limitar. Incluso entre las mismas empresas debería haber alcances o limitantes a nivel de usuarios. La integridad es otra premisa, otra premisa muy importante de la teoría de ciberseguridad, que significa que los datos no han sido alterados de manera no autorizada. Entonces, esto significa que todos los datos que entrego o que recibo en mi sitio tienen que ser totalmente limpios, no pueden ser alterados. Esto que significa conlleva que si directamente el sitio ha sido vulnerado y están analizando los datos, ya sea a través de un keylogger, ya sea a través de un troyano, ya sea a través de lo que sería algún tipo de ataque man in the middle. Esto está causando lo que sería un grave problema de seguridad en la integridad de nuestro sitio. La disponibilidad, las personas autorizadas pueden acceder a la información, modificarla en un periodo de tiempo adecuado. Esto es que la información, los datos, todo este tema de la información que está alojado en estos sitios de WordPress siempre esté disponible. ¿Qué significa? Que no puede haber caídas, no puede haber problemas de desconexiones con las bases de datos. Las bases de datos tienen que estar en común mantenimiento, tienen que utilizar seguridad, una integridad en la base de datos, una confidencialidad que permite una alta disponibilidad de toda la parte de WordPress. Esta es una premisa muy importante que se utiliza en cualquier ámbito de la ciberseguridad, pero es muy importante a nivel de WordPress. ¿Qué ciber amenazas podemos encontrar? Hoy en día podemos encontrar muchas ciber amenazas, entre ellas ingeniería social, suplantación de identidad. Todos los días recibimos un correo spam o un sitio que parece que fuera el original y no es el original, es un falso. Email comprometidos, sitios web falsos, defacement. Ya nosotros que estamos muy, muy ahorita conocidos con el tema de la ciberseguridad a nivel de protección de defacement, muchas veces tenemos nuestros sitios súper bien y tal vez un hacktivista, ya sea Anonymous, Lulsec, otro tipo de hackers, como los hackers rusos que también están haciendo ataques. Muchos hacktivistas están haciendo este tema. Comprometen los sitios, estos sitios comprometidos entran a través de, cargan lo que sería una interfaz visual de ellos configurados y ya directamente ya ellos pueden hacer la configuración del defacement. Entonces el defacement en totalidad lo que es, es modificar la página de forma visual, ya sea de forma de protesta o forma de burla. Entonces modifican la página y después tenemos que cargar un backup, tenemos que verificar si la base de datos está íntegra y vienen otras cositas ahí que es muy, muy problemático. Y esto muchas veces, en muchos casos se hace como es activismo. Ataques de denegación y mucho más. Los ataques de denegación hoy en día también los tenemos a cada hora. Podemos recibir ataques de denegación de cualquier país ahorita con el tema de la ciberguerra como forma de protesta, como amenaza, etc. Ahora entramos con el tema de Wordpress. Wordpress es seguro. Todos tenemos esta pregunta. Sí, Wordpress es seguro. Como habíamos aprendido en la parte anterior, el problema es el usuario. El 80, 90% de los problemas de ciberseguridad son siempre el usuario. No podemos negar esto. Muchas veces hay vulnerabilidades, día cero, todo el tema de lo que tiene que ver con esos temas de ciberseguridad, pero el principal inconveniente es el usuario. Existen premisas, premisas a nivel técnico que nosotros tenemos que seguir. ¿Para qué? Para que la implementación de Wordpress sea segura. Pero si en cambio yo no sigo lo que sería la premisa de fortalecer contraseñas. Un ejemplo. Pongo una contraseña genérica que sea fácilmente atacada con un ataque de fuerza bruta. Las personas sí hay. El Wordpress no va a decir, mira, José, él me da recomendaciones. Tienes que ocupar una contraseña muy fuerte. Pero yo como usuario, si yo entro y elijo una acción que me va a traer una consecuencia muy grave, que esta es la matriz de riesgo que habíamos hablado anteriormente en ciberseguridad, esto directamente conlleva lo que es que yo estoy tomando una mala decisión como persona, como individuo y como usuario. Podríamos decir que ahí el problema directamente es el usuario. Siempre, casi el 80% de los problemas de ciberseguridad son los usuarios. Wordpress es seguro. Está en la contraseña, las tarjetas de crédito y los datos personales de sus clientes, visitantes a salvo, a la mayor cantidad de ataques de ciberseguridad. Es una consulta que tenemos que hacer. Ahí entra directamente la matriz de riesgo. Es muy importante analizar qué probabilidad tiene una consecuencia que un ciberataque a mi tienda de Wordpress. ¿Cuál es la probabilidad? Ok, es una probabilidad baja, media, alta. Y la consecuencia puede ser grave, media, baja. De igual forma, entonces así se puede mapear a través de un mapa de matriz de riesgo cuál es el estado de mi ciberseguridad a nivel de mi sitio de Wordpress. Esto es muy importante que todas las empresas, organizaciones desde la pequeña a la más grande, hagan este proceso en matriz de riesgo. Los piratas informáticos están haciendo todo, todo, todo lo posible y depende de cada uno de nosotros defender nuestro sitio. En esta presentación vamos a ver un poquito sobre el tema de la ciberseguridad a nivel de Wordpress, recomendaciones y acciones a tomar. ¿Por qué es importante la ciberseguridad de Wordpress? En la primera mitad del 2021 se bloquearon más de 86 millones de intentos de ataques a contraseñas, ataques de fuerzas brutas, ataques de suplantación, etcétera. Y se estima que hay un promedio de 30 mil nuevos sitios pirateados todos los días. Podríamos decir que todos los días hay 30 mil sitios pirateados. Y los piratas informáticos y a varios de estos tipos de sitios los impactan con malware, con intentos de accesos, tratan de internet lo que sería de entrar directamente a nuestros sitios, dañarlos, usar lo que serían ataques más indemnidos, hackear los servidores, etcétera. Todo esto es una problemática muy grave. El resultado que estamos viendo ahorita es que actualmente hay una cantidad sin precedentes de ataques a la ciberseguridad a nivel de Wordpress. Este problema afecta a todas, todas las empresas. No podemos decir que solo a la empresa de Bill Gates, a la empresa de Elon Musk, sino que directamente todos somos un objetivo de los ciberdelincuentes. Podríamos decir que todos estamos en riesgos, ya sea una empresa grande o pequeña. De hecho, el 43% de los ataques en línea ahora están dirigidos a las pequeñas empresas. No es las empresas grandes. ¿Por qué? Porque una empresa pequeña, el hacker tiene una premisa y un objetivo final. El hacker tiene el objetivo de decir, ok, voy a atacar al eslabón más vulnerable de toda la cadena de ciberseguridad. Tiene el eslabón más débil, el usuario que tiene menos desconocimiento, el usuario más pequeño, el usuario que no quiere pagar un asesor de vulnerabilidad, el usuario que no quiere hacer una matriz de riesgo en su sitio, el usuario que solo quiere mantener su tienda en línea, estar vendiendo productos y listo. Entonces, directamente el objetivo son las tiendas pequeñas, usuarios finales pequeños, porque las empresas, hay empresas también que es una problemática para los hackers. Tienen implementado lo que sería un WAF de paga, tienen implementado lo que sería Fireworks, tienen implementado aplicaciones, backups, temas de alta disponibilidad, alta redundancia y un hacker no se va a llegar a decir, ok, hackeo el sitio y se detecta tal vez un hot input que tengan instalado en el servidor y me diga, ok, me bloqueen con un IDS, un IPS a nivel de WAF y directamente después lo que tenga que hacer es decir, me tengo que echar para atrás, perdí tiempo. El hacker va a ir a enfocarse en poco tiempo, los hackers son perezosos, habría que decirlo así, se enfocan en usuarios que sean muy fáciles de hackear y que sean muy vulnerables para obtener poco tiempo y mucha ganancia. Ellos también ocupan algo parecido como una matriz de riesgo, sino que es una matriz de ataques. Muchos piratas informáticos, bueno, de hecho, el 43% de los ataques en línea ahora están dirigidos a las pequeñas empresas y solo el 14% de las empresas están preparadas para defenderse, que significa que hay poco conocimiento en la ciberseguridad y este es un problema muy grave. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas son un objetivo muy fácil para los piratas informáticos debido a la falta de recursos y experiencia en ciberseguridad. Podríamos decir que esta es una de las últimas noticias. Hay vulnerabilidades todos los días, vamos a aprender por qué. Hay vulnerabilidades tal vez en plugins, hay vulnerabilidades a nivel de día cero, que muchas veces la vulnerabilidad desde día cero es un problema que nos afecta a muchas personas, pero existen actualizaciones muchas veces de último momento que sacan los que serían los proveedores de cierto plugin, de cierto módulo, etcétera, que nos permiten actualizar. Pero hay personas que no mantienen las actualizaciones automáticas o muchas veces las abandonan, las dejan que sigan funcionando así el sitio con sus actualizaciones antiguas o con sus versiones antiguas. Parte de mantener seguro su sitio web en WordPress es comprender cuáles son los riesgos y cómo podemos protegernos contra la fuente más común de vulnerabilidades, cuáles son las comunes vulnerabilidades que todos, todos, todos los días nos están afectando. WordPress es la base de aproximadamente una cuarta parte de los sitios en la web. Como tal, es un objetivo jugoso para los piratas informáticos, que significa que al ser uno de los CMS más utilizados, es el más vulnerable. ¿Debido a qué? A que hay más usuarios. Es la matriz de ataques que estamos viendo que utilizan los ciberdelincuentes, parecida a la de riesgo. ¿Qué sitio puede ser más vulnerable y tiene más consecuencias? Es decir, ¿qué sitio puede ser hackeado en menos tiempo? ¿Se puede obtener mayor decadencia? ¿El alcance de todo este ciberataque hasta qué le puede llevar al ciberdelincuente? Ellos también ocupan este matriz. Si pueden encontrar una vulnerabilidad en WordPress, tienen la clave de millones de sitios. Es decir, si ellos encuentran una vulnerabilidad de un solo plugin, de un solo módulo, entonces ellos pueden encontrar lo que sería la vulnerabilidad de millones de sitios, porque muchas personas implementan el tema de plugins. Al ser una parte de uso de módulos, esto tiene un problemita a nivel de ciberseguridad, que ellos obtienen lo que sería acceso, ya que se comparte el mismo código fuente, la misma configuración de cada módulo. ¿Vulnerabilidades complementos? Es la primera. Con mucho el mayor culpable son las vulnerabilidades de complementos que afectan a nivel de WordPress. Hay decenas de miles y, por no decir más de miles, de complementos creados por miles de desarrolladores, empresas, etcétera. Por lo que tiene sentido que los complementos sean el mayor riesgo, el mayor riesgo que tenemos actualmente con WordPress. ¿Por qué? Porque todos lo ocupamos. Todos ocupamos un plugin para hacer alguna funcionalidad extra en nuestro WordPress. Una forma de proteger el sitio de las vulnerabilidades de los complementos es instalar la menor cantidad posible de complementos. Nosotros como desarrolladores, como empresas, hay que limitar el acceso a los complementos que utilizamos. Número uno, si es posible utilizar complementos que sean de paga, no utilizar complementos gratuitos. Existe un problema muy grave que hay empresas o pequeñas empresas, negocios, etcétera, que ocupan complementos gratuitos. Y estos complementos gratuitos no tienen el mismo ecosistema y el mismo lanzamiento de actualizaciones, se podría decir. Otro problema también que tenemos es que instalamos plugins para hacer cualquier cosa y de pronto se nos olvida que estamos haciendo con esa configuración y dejamos el plugin abandonado ahí. No sabemos ni para qué, si lo instalamos para hacer una prueba. Y esto lo que pasa es que dejamos muchos huecos de ciberseguridad. Ok, si ya no estamos ocupando un plugin o solo fue para hacer una prueba, hay que instalarlo inmediatamente. Hay que mantener actualizados los complementos. Estos complementos se tienen que mantener en todo tiempo, en cualquier momento actualizados. Si miramos que el día de hoy WordPress nos está diciendo, mira, el complemento de elementos necesita una actualización, es porque hay que hacerla. No hay que dejarlo de último al final o dentro de un mes, dentro de seis meses o un año. Un complemento que está fuera de fecha de actualización o desactualizado es un gran problema y un gran agujero de ciberseguridad para todas las empresas, todas las personas y todas las organizaciones pequeñas que tienen una página de WordPress. Otro problema muy grave son los ataques de fuerza brutas. Los ataques de fuerza brutas son simplemente conjeturas. El atacante generalmente genera un bot. Este bot probará combinaciones de un diccionario y esto lo que hace es intentar acceder a un sitio. La solución final aquí a nivel de ataque de fuerza bruta es no usar contraseña vulnerable y nombres de usuarios que se puedan adivinar. Son nociones muy elementales a nivel de cualquier tema de ciberseguridad. No utilizar 1, 2, 3, 4, 5. No utilizar el usuario administrador, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y ocupar lo que serían limitaciones de acceso o limitaciones de intentos de acceso. por bloqueo de IP. Es una funcionalidad muy, muy buena que trae WordPress hoy en día, que es la limitante de ataques de fuerza bruta. Es decir, si ya hay 5 intentos y ingreso a mala contraseña, bloquees IP por 24 horas o 12 horas. Es un tema muy importante que se debe utilizar. ¿Vulnerabilidades en el core y los temas de WordPress? Se podría decir que sí, existen vulnerabilidades. Por eso es que salen actualizaciones. El core de WordPress es muy, muy seguro. Es muy seguro debido a la gran comunidad que existe, que está compartiendo información de problemas. Tal vez alguien tiene un problema con el core, está presentando un inconveniente, configuración, un misconfiguration o algo parecido a eso. Y al final la comunidad se pone al día en sacar lo que serían las actualizaciones y los patches. Esto es una ventaja muy, muy importante a nivel de software, la parte colaborativa y la comunidad de WordPress. Los desarrolladores siempre están sacando lo que serían nuevas configuraciones, nuevas actualizaciones. Y esto nos permite obtener lo que serían mayores recursos en temas de ciberseguridad. Muchos de los ataques exitosos se basan en vulnerabilidades que se han solucionado en operaciones más recientes. ¿Qué significa? Mantenemos lo que serían nuestros WordPress o nuestros temas totalmente desactualizados y esos temas conllevan a problemas de ciberseguridad debido a que tal vez fue resuelto un agujero de ciberseguridad que estaba en esa versión. Otro tema son las vulnerabilidades del hosting. Hay que verificar qué tipo de hosting estamos utilizando, si estamos utilizando un hosting. La recomendación es que no ocupemos hosting compartido, los shatters, los famosos shatters, ya que si existe una vulnerabilidad en dicho servidor por culpa de otro sitio que esté alojado en el mismo servidor, en el mismo ambiente, esa amenaza al hacer un escaneo, porque hay un proceso que se conoce en ciberseguridad como footprinting, que es como seguir las huellas o capturar huellas y comienzan a analizar los ciberdelincuentes, todos los datos que existen en el servidor, qué sitio web, etcétera. Es mejor utilizar lo que serían servidores virtuales privados o servidores aislados, que es una recomendación muy importante. No hay que utilizar los servidores shatters, que muchas veces son los servidores más económicos que están en el internet para comprar, pero conllevan una gran problemática de ciberseguridad porque no sabemos si nuestro vecino, al final miremos el hosting shatters como un apartamento, tenemos varios cuartos o varios alojamientos, varios vecinos, y no sabemos si nuestro vecino del otro lado no deja pagar lo que sería la estufa, la cocina y yo sí la pago, pero mi vecino no la deja pagar, deja encendida la plancha, deja encendido equipos electrónicos y puede causar un incendio y el incendio me va a afectar a mí. Entonces, de esa misma manera se trabaja con los temas de vulnerabilidad de WordPress. Hay que elegir un hosting que sea seguro. Hay que comenzar con sencillos conceptos de ciberseguridad a nivel de WordPress. Son cositas que debemos implementar ahorita, lo vamos a mostrar un poco, para reforzar la ciberseguridad en cosas básicas. Es decir, si yo no hago un cambio pequeño a nivel mío, a nivel de mi implementación, a nivel de mi configuración, no voy a tener lo que serían las premisas de la triada de ciberseguridad, la CIT. ¿Por qué? Porque yo no voy a implementar esos controles o esas premisas que me van a ayudar a mejorar. Hay que implementar certificados SCL. Los certificados SCL son, se podría decir de la forma más simple, es un túnel de transmisión donde se hace el famoso entrega de handshake de tres caminos, que lo que al final es la comunicación entre el servidor y el cliente para permitir una conexión. Y esta conexión va cifrada. Esta conexión va cifrada a través del túnel de lo que sería el SCL. Desde un punto de vista básico, eso podría decirse que es, ya entra lo que sería algún tipo de algoritmo de cifrado de datos. Ya hay que ver qué tipo de algoritmo. Y existen ya distintos tipos de certificados, pero siempre es bueno utilizar un certificado que nos securitice lo que sería el tema de la transmisión y nos haga un túnel con nuestros clientes. Una de las ventajas del certificado es que directamente las personas directamente pueden tener algo más de confianza en los sitios, o se podría decir un sitio web con un certificado. Siempre nos muestra lo que sería un candadito en la parte superior que nos muestra toda la configuración del sitio web. Es decir, nos muestra si el sitio es seguro, si no es una suplantación de identidad, un phishing, etc. Y esto lo que hace es directamente tener un impacto grande a nivel de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque toda persona va a tener la confianza de decir, ok, mira, el sitio es seguro, el sitio no comparte mi información, no estoy en el riesgo de que la integridad de mi información que yo comparto con ese sitio sea vista por un tercero, por un ataque más indemnido. Y eso es lo que hacemos. Tenemos un poco más de visualización a nivel de la visión de nuestra página a nivel de las personas. Requerir y usar contraseñas seguras. Además de obtener el certificado CCL, otra de las primeras cosas sería utilizar una contraseña segura, mejorar la fortaleza y seguridad de cada contraseña, disminuye las probabilidades de ser pirateado. Cuanto más segura sea una contraseña, menos probabilidades tendrá de ser víctima de un ciberataque. ¿Qué significa eso? Matriz de riesgo. Al crear una contraseña, hay algunas mejores prácticas generales de contraseña que debe seguir. Y si no está seguro de estar utilizando una contraseña lo suficientemente segura, hay que utilizar una herramienta generadora de contraseñas. No hay que tener vergüenza. Tal vez la contraseña que yo ocupo son contraseñas como 1, 2, 3 o Juan 1, 2, 3. El nombre de mi casa, Pepito 5, 8. El nombre, mi nombre y mi nacimiento. Mi nombre, mi fecha y mi año de nacimiento, etcétera. Son temas que son temas que al final se nos olvidan, se nos olvidan. Dejimos la contraseña mucho más fácil, que es la más vulnerable porque tenemos miedo de olvidarla. Podemos utilizar algún tipo de gestor de contraseñas encriptado. Puede ser MD5, SHA, 256, etcétera. Y utilizar el generador de contraseña de WordPress. Al momento de que nosotros generamos una configuración o una instalación de WordPress, él directamente tiene esa opción de generar una contraseña automáticamente y esa la podemos guardar en un baúl de contraseñas. Esto es una imagen hoy en día que debemos utilizar, que con WordPress lo tenemos siempre. Este es nuestro nuevo generador de contraseñas que nos genera WordPress. Siempre es como un bebé que nos genera frases demasiado largas o balbuceos. Entonces, este es un tema muy realista a nivel de seguridad. Tenemos aquí los complementos. Hay que instalar los complementos de seguridad. Estos complementos son una excelente manera de agregar rápidamente funciones útiles a la web. Y hay complementos de seguridad excelentes y disponibles. Tenemos un número de complementos que nos brindan direccionamiento HTTPS, configuración de anti-malware, escáneros de anti-malware, etcétera. Y tenemos también otra cosa muy importante que son los WAV. Hay que instalar un firewall web, que es un firewall. Es un dispositivo, un software que nos evita que personas ajenas a nuestra organización, a nuestro sitio o ataques puedan entrar y afectarnos directamente porque son bloqueados. Esto es un ejemplo, otro ejemplo muy, muy importante que es interesante porque hoy todo debería utilizar un firewall. Hasta aquí dice que las costadoras utilizan, llevo incluido un firewall. Entonces, aquí todos deberíamos utilizar como parte de nuestra seguridad un firewall web a nivel de nuestros sitios. Hay que hacer copias de seguridad. Siempre hay que hacer copias de seguridad. Las copias de seguridad, un sitio web puede caerse, puede tener una vulnerabilidad, puede quedar con un defacement. Pero siempre si tenemos una copia de seguridad, podemos restaurarla en segundos o en minutos. Mientras, en cambio, que si no tenemos una copia de seguridad, es el problema más grande que nos hemos enfrentado en nuestra vida. Porque todos los informáticos, desarrolladores, tecnología, etcétera, deberíamos tener copias de seguridad de todas las cosas. Siempre haciendo copias de seguridad de Internet. Nunca use el nombre de usuario administrador. Un tema muy importante. Nunca usar la cuenta de admin de WordPress, cambiarle el nombre inmediatamente o utilizar otra cuenta. Otra, eliminar la cuenta de administrador debido a que es uno de los principales inconvenientes en los ataques de ingeniería social y fuerza bruta. Igual que una contraseña segura, se debe utilizar un nombre diferente. Hay que tomar la ciberseguridad como un tema muy serio y muy de verdad. Hay que ocultar la página de inicio sesión de WP admin. Siempre debemos hacer ese cambio. ¿Para qué? Para que no sea súper fácil. Porque yo puedo entrar a cualquier sitio. Por ejemplo, a WordPress o otro sitio que tenga que ver con eso. Y ya directamente yo puedo ingresar a lo que es la parte del tema del inicio de sesión del login. ¿Para qué? Para que yo hacer un ataque de fuerza bruta si fuera un ciberdelincuente. Otro ejemplo muy importante que tenemos que en la red. Nadie conoce que eres un perro. Al final nadie debe conocer que dónde estamos ubicados nuestra página de acceso, nuestra configuración para tener menores riesgos de un ataque. Deshabilitar el EQM, el RPC. WordPress utiliza la implementación de este protocolo para extender la funcionalidad a los clientes de software. Este protocolo de llamada a procesamiento remoto permite que se ejecuten comandos con datos devueltos en formateados en XML. La mayoría de los usuarios no necesitamos esta función. Hay que omitirla. Hay que muchas veces la tenemos habilitada porque así la dejó WordPress. Y es una de las vulnerabilidades más comunes que abre a los usuarios a las vulnerabilidades. Por eso una buena idea es deshabilitarlo. Hay que tener un poco más de responsabilidad en el tema de ciberseguridad como es la imagen. Y tenemos también otro punto muy importante que es fortalecer el WPConfig. Su archivo WPConfig de WordPress contiene información muy confidencial sobre la instalación de WordPress, incluidas sus claves de seguridad de WordPress y los detalles de conexión de la base de datos de WordPress. Razón por la cual no se desea el acceso. Podemos reforzar lo que sería nuestro WPConfig a través de HTTP Access o un archivo de configuración de redireccionamientos, bloqueos, etc. Y básicamente esto significa que le está dando al sitio una protección adicional contra los piratas informáticos. Si directamente no sabemos hacerlo directamente a nivel de configuración de HTTP Access, hay aplicaciones que esto ya automáticamente o plugins o módulos que ya hacen la configuración del WPConfig de una forma segura. Deberíamos tener un cambio de visión a nivel de la ciberseguridad todos los años y tener un cambio a nivel de protección. Entonces deberíamos cubrir lo que serían cosas extras de nuestros sitios. El hospedaje en un servidor completamente aislado. Este es un tema muy importante que ya lo habíamos tratado anteriormente. No podemos ser el vecino que está tranquilo en su casa, pero el otro vecino deja encendido el horno y se quema todos los apartamentos y se me quema mi casa. Yo que tenía la seguridad de mi apartamento. Entonces podríamos decir que acá tenemos que tener entornos totalmente aislados. Es una de las cosas que debemos trabajar siempre en desarrollo en WooCommerce. WooCommerce tenemos que mantener un sitio en un BPS. Nunca puede ser en esos sitios de proveedores económicos. Todos los entornos de la nube requieren una fuerte combinación de antivirus y protección de firewall, pero una nube privada se ejecuta en máquinas físicas específicas, lo que hace que su seguridad física sea más fácil de garantizar. Esto ya viene ya con el tema de BPS, ya de metal desnudo y todo este tema. Además de la seguridad, un servidor completamente aislado tiene otra ventaja como tiempo de actividad muy alto y una fácil una fácil integración del alojamiento administrado. Nosotros tenemos que manejar la seguridad y esto y los riesgos de seguridad en dos ambientes. Las personas que estamos internamente administrando el WordPress y las personas que están fuera del WordPress, que son muchas veces los ciberdelincuentes y en otra parte que son los visitantes del sitio. Y eso sería un poco sobre el tema de la ciberseguridad. Espero que les haya gustado y pueden contactarme a mi correo electrónico y con gusto les puedo apoyar. Muchas gracias.